Este mañana, en este momento, en este momento, el año, como la revolución que va a ir llegando, que va a acompañar al doctor Pablo Alcantor, a un doctor, a un doctor, en el servicio de los comisiones, el doctor Pablo Alcantor, en el servicio de los comisiones, la de esa necesidad, con el servicio de los comisiones, la de esa necesidad, con el segundo gobierno de la República, en el caso de la República, la de esa necesidad, la de esa necesidad, la de esa necesidad, y decidieron cerrar la tierra. Gracias, compañeros.